...plumas del mundo, Juan Manuel Márquez de México, que al final fue el ganador de la pelea. Su rival de hoy, José Donaldson, también tiene experiencia a nivel internacional y en dos de sus últimos tres combates ha conseguido victorias ante rivales de calidad como Tomás Arguelles y el fuerte pegador veragüense José Moreno, a quien puso fuera de combate el 16 de mayo de este año. Estamos preparados ya para el primer asalto de esta pelea que es pactada a 10 en peso de 130 libras. Ambos son doceadores cuadrados a la izquierda. En pantalón blanco con cinturón azul está José Donaldson, el de Colón, mientras que el de Panamá es Catalino Becerra con pantalón negro, y un cinturón blanco, bastante extenso por cierto, con anuncios comerciales delante y detrás del pantalón. Un estilo un poquito más llamativo, más alegre tiene Donaldson, el colonense. Pero el favorito de esta pelea debe ser sin duda Catalino Becerra, aunque allí se ha llevado una buena cantidad de golpes, tres izquierdas consecutivas. Y es que a pesar de que los dos son zurdos y Becerra es uno de los mejores boxeadores que hay en estas categorías de pluma y junior pluma, aunque ahora están en los junior ligeros para esta pelea, Donaldson es sin duda el boxeador que mejor mueve su izquierda. La saca en diferentes ángulos, allí la vimos en recta, ya la hemos visto en gancho y en upper, en los pocos segundos que van de este primer asalto. Sin embargo, el que presiona es Catalino Becerra. A veces da la impresión de que Donaldson descuida el uso de su jab de derecha, de tanto querer usar esa tan versátil mano izquierda. Me parece que si se ayudara un poco más con la otra mano, pues, si combinara un poquito más, sería un boxeador más efectivo. Pero es un espectáculo, allí metió otra vez la izquierda dos veces. Pero Becerra le estremece la mandíbula con una muy buena combinación. Esta es una pelea interesante, repetimos que Becerra es el favorito. Con un récord de nueve victorias y ocho derrotas que tiene José Donaldson. No se compara a la excelente trayectoria que ha tenido Catalino Becerra, con un total de dieciocho victorias, cinco derrotas, tres empates. Llegó otra vez Becerra, pero el alcance favorece en esta ocasión a Donaldson y él sabe cómo utilizarlo. Hay que reconocer que uno de los boxeadores que más fuerte entrena en el gimnasio de Curundú, aquí en la capital, es Catalino Becerra. Sus sesiones de entrenamientos generalmente duran hasta más de tres horas. Otra vez llegó bien con la izquierda José Donaldson desde afuera y nos parece a nosotros que está ganando este primer asalto. Como decíamos, dentro de las dieciocho victorias de Catalino Becerra, se ha ganado a gente muy importante. Recordamos que su invicto lo perdió hace años ya frente a Edgar Montserrat, que era un boxeador de primer orden en ese momento. Y luego sufrió su segundo revés frente a Hilario Guzmán. Eso lo recordamos claramente. Su tercera derrota fue en el Fórum de Los Ángeles frente a Juan Manuel Márquez el año pasado y luego de eso perdió también frente a Carlos el Topo Yerena de Puerto Rico, allá mismo en la Isla del Encanto. Terminó el primer asalto. Donde nos parece a nosotros que Donaldson logró satisfacer al público de Colón, que por cierto respondió para esta cartelera. Vamos ya a la acción del segundo round. Pelea pactada a 10 en pesos de 130 libras. Vamos a darle los pesos de ambos boxeadores. Donaldson, el de Colón, el de pantalón blanco con franjas azules, pesó 129 libras y media. Mientras que su oponente Catalino Becerra pesó para esta pelea 131 libras y un cuarto. Libra y cuarto por encima del peso pactado, pero estuvo dentro de la tolerancia. Aunque Becerra, que hasta el año pasado fue campeón nacional de las 122 libras y también de la Unión Interamericana, está muy por encima del peso que él suele llevar a sus combates. De 122 tuvo problemas para hacer el peso, luego pasó a 126, pero nos da la impresión a nosotros que es la primera vez que lo vemos en 131 libras y un cuarto. Bien, la izquierda de Donaldson una vez más, pero no deja de atacar Becerra, bien confiado. Confiado en su preparación y en su calidad como boxeador. De los tres empates que tiene Catalino Becerra, recordamos que uno de ellos fue frente a Pedro López en el hipódromo Presidente Ramón. El otro fue en su mismo debut frente a Ricardo Silgado. Tiene uno más que en este momento escapa a nuestra memoria. Y es porque Becerra ya lleva varios años, por lo menos unos seis años de actividad profesional. Llegó bien con la derecha en largo. Hay que destacar también que Becerra tuvo una excelente carrera como boxeador aficionado. Llegó a representar a Panamá en competencias internacionales. Llegó bien con la izquierda. Catalino Becerra estremeció a José Donaldson y vuelve a repetir ese golpe. Para ambos es difícil enfrentar a un rival zurdo. Pero el que parece haber pasado más problemas al principio es Becerra. Aunque ya le vimos conectar el que a juicio nuestro es el mejor de sus golpes hasta ahora en la pelea. El árbitro del combate es José Campos. Y si el mismo llega al límite, los encargados de dar la decisión serían Ricardo Duncan, Mario Toiloy e Ignacio Robles. Volvió a llegar bien con su izquierda a Donaldson. No ha encontrado la forma de bloquearla ni de esquivarla a Becerra. Y algo muy importante, el público está empezando a corlear los golpes de Donaldson y a entusiasmarse con su presentación. Muy buena la izquierda de Becerra, le voló el protector a Donaldson. Y ahora lo golpea a la zona media, se dobló. Va a recibir la cuenta de protección. Repartió bien su ataque Catalino Becerra. Primero arriba con la izquierda en forma de gancho que le sacó el protector de la boca a Donaldson. Y luego a la zona media, cuando Donaldson intentaba cubrirse la mandíbula para no recibir más castigo allí. Se va a reanudar la acción. No parece estar tan mal José Donaldson. Pero Becerra sabe que él tiene por qué ablandarlo. Terminó el segundo asalto. Pronto regresamos con más. Boxeo profesional. Continuamos con más. Boxeo profesional. Vamos para la acción del tercer round. Vemos cómo en el segundo, Catalino Becerra logró derribar a José Donaldson. Después de un primer asalto que a juicio nuestro, Donaldson lo había ganado estrechamente. Vamos ya a la acción del tercero. La pelea es pactada a 10 en peso de 130 libras. 129 y media pesó Donaldson el de pantalón blanco. El de pantalón negro Becerra pesó 131 libras y un cuarto. Pasado un poquito de peso, pero dentro de la tolerancia que permite la categoría de los juniors ligeros, que es de 2 libras por encima del peso pactado o de diferencia entre los dos boxeadores. Insiste en el castigo abajo Becerra y por la forma como cayó Donaldson en el asalto anterior, pues da la impresión de que hace bien Becerra en castigar a la zona media para ver si es que vino flojo del abdomen su rival Donaldson, que ya empieza con los forcejeos y el estilo de pelea que puede sacar de concentración a Becerra. Muy buena a la izquierda por parte de Donaldson. Sigue utilizando muy bien su mano. Allí intentó calzarlo otra vez con ese golpe, pero estuvo atento Becerra. Otra vez se agacha pasando esa izquierda de Donaldson. Muy buena a la derecha de Becerra, pero a la izquierda de Donaldson entra muy bien para responder. Y lo bueno de Donaldson es que repite esa mano izquierda y a veces en diferente ángulo. Si la conecta en recto la repite en gancho o en upper. Allí combinó muy bien Donaldson y es lo que decíamos, debe ayudarse más con la derecha. No solamente depender de su mano izquierda. Ahora la izquierda de Donaldson entró en cortito. Y nos parece a nosotros que debe hacer algo más Becerra para bloquearla o esquivarla. Porque le está entrando con mucha frecuencia. Ese constante abrir la boca de Donaldson puede ser indicio de un cansancio tempranero. Y Becerra sabe que si su rival ha venido sin aire o con poco aire, él tiene que castigarlo abajo. Y lo está haciendo, pero se lleva a cambio una izquierda potente, violenta. Se tuvo que colgar de Donaldson Catalino Becerra para no caer después de ese golpe. Otra vez la izquierda de Donaldson. Clarita a la cara de Becerra que se está confiando demasiado, se la está juzgando. Una vez más la izquierda y está flojo Becerra, se cayó. Le aplican la cuenta de protección de 8 segundos. Va por 5. Le falsearon las piernas a Becerra cuando quiso incorporarse a la cuenta. Va por 9. Y le detuvieron el combate. A juicio del árbitro José Campos, se tragó los 10 segundos sentado Catalino Becerra que intentó incorporarse en el segundo final. Sorpresa y knockout por parte de José Donaldson. Importante victoria en su carrera. Esa izquierda estaba entrando en repetidas ocasiones a la mandíbula de Catalino Becerra. Lo habíamos mencionado insistentemente. Y en esa última ocasión, pues fue demasiado. Becerra intentó utilizar su astucia, su experiencia, quedándose en la lona después de que las piernas no le respondían. Pero no logró incorporarse como él quería antes de los 10 segundos. Y nos parece que hizo bien el árbitro José Campos, poniendo fin al combate a los 2 minutos 19 segundos del tercer asalto. Ganador por knockout, José Melón Donaldson. ¡Por el público, a los 2 minutos, y el 1 de junio, el 1 de junio, el 1 de junio, José Melón Donaldson!